¡Gracias! ¡Gracias! Y tengo un canal de YouTube que se llama Roda Frunqui, que hago vídeos, me lo paso bien, ¿vale? Aparte de esto, tengo tres podcasts. Haciendo vídeos, que lo hago con Julio de la Iglesia, que le demos para aquí, Augusto Castellano, que hablamos de vídeo. Instructores online, que lo hago con David Pérez Álvarez, que hablamos sobre la formación online. Y los postres a las dos, que hablamos de emprendimiento cuando nos apetece. Y eso, lo hacemos cada ocho días, para romper un poco con todo también. Vamos al tema. Y os vengo a explicar cuatro tipos de vídeo, que podemos incorporar en nuestra web. Que pueden funcionar muy bien, ¿vale? Primero de todo, es la presentación web. Un vídeo de presentación para la web. Un ejemplo lo vamos a entender súper fácil. Una página web, que nada más se deslizas, tiene un vídeo. Es una barbería, hablamos de barbas, aunque no toque. Tal cual, llegas a la web y te encuentras un vídeo que se reproduce solo, ¿vale? En la parte técnica de este vídeo, cuatro puntos que os quiero explicar de cada uno, ¿vale? Primero de todo, es que este vídeo lo que tenemos que explicar, con este vídeo nada más entre la gente, es explicar brevemente la esencia de la web. Si hablamos de una peluquería, pues que se vea, pues peluquería. Si hablamos de una pulpería, que se vea, pues como cocina el pulpo y como hacen estas cositas. Segundo, que este vídeo tiene que ser autorreproducible solo. O sea, que nada más entremos en la web, se reproduzca solo. No tenemos que buscar el botón del play ni nada. Y luego el loop, que vaya solo. Cuando acabe, vuelva a empezar. ¿Bien? Después, duración de 20 a 30 segundos. No pongamos un vídeo de media hora porque no se lo tragan. Este es un vídeo en silencio, sin música, que acompaña, que la gente entre a la web y no tenga que leer. Simplemente vea unas imágenes que le explique un poco cómo funciona la web. Cuanto más cortito, mejor. Vídeo de calidad profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que este vídeo no lo podemos hacer con el móvil. En una web, invertimos dinero, o invierten dinero en vosotros porque es una web potente, guay, chula. Pues el vídeo, que va a ser el primero que va a ver, lo mismo. Tenemos que hacer un vídeo potente, que quede bien. Es mejor esto, contratar a alguien que lo haga. Pensad vosotros la idea, o comprar imágenes de stock, o bueno. No hagamos este vídeo con el móvil porque podemos quedar un poquito mal. No doy nuestra palabra. Después, ¿este vídeo dónde lo vamos a subir? Bien, aquí tenemos dos posibilidades. Una es subirlo en Vimeo, que sería lo ideal. Y de Vimeo o YouTube lo embedemos en la web y es perfecto, no gastamos hosting y demás. O subirlo en el hosting. Esto no se recomienda, pero si lo hacéis, pensad en que si la web tiene 1200 píxeles de ancho, exportar este vídeo en estos 1200 píxeles de ancho. Vamos a optimizar este vídeo lo máximo. Y después, como máximo, a 3 megabits por segundo. Esto es la parte un poco más técnica. Esto quiere decir que te metemos mucha compresión y que pese poquito. Si conseguimos que este vídeo pese 1 mega o 1 mega y medio, y lo subimos al hosting, pues bueno, no es tan agresivo, podemos decir. Bien, el siguiente vídeo que os voy a explicar es el vídeo producto. Que al fin y al cabo es un fotoproducto también. Lo conocemos así como los típicos de WooCommerce que tenemos todo esto. Un ejemplo, como siempre. Aquí vemos una tienda que vende camisetas, que tiene sus productos en foto y tiene un vídeo. El vídeo lo bueno que tiene es que le puede adaptar movimiento. Bueno, vamos a explicar mucho más de ese producto, ¿no? Que a veces con una fotografía se queda un poco cojo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, que el vídeo producto no sustituye las fotos de producto. Las fotos de producto son más importantes que el vídeo. El vídeo producto es un acompañante que va perfecto para también ayudar a vender estos productos. Después, una peculiaridad que tiene es que podemos enseñar este producto en movimiento. En el tema de la ropa, pues podemos ver cómo queda, cómo queda con el viento. Una sartén, pues podemos enseñar a la sartén cómo se pone roja cuando la ponemos al fuego. ¿No? Y el movimiento podemos aplicarle, podemos enseñar el producto de una manera muy diferente que en fotografía queda más cojo, es más difícil de explicar. Siguiente punto, corto y dinámico. No podemos enseñar ahí una imagen de un minuto, de una camisa puesta y dándole el viento. No. Cortito, dinámico, hacer planos más cortitos, planos más generales, más entretenido. Bien, este vídeo de producto con o sin sonido tiene que funcionar. Esto quiere decir que si este vídeo, la gente cuando está mirando en una tienda online, no ve, no tiene el sonido puesto. Entonces, el vídeo este se le va a resaltar, lo va a ver y no esperemos a que explicarle algo que no está preparado para escucharlo. No está acostumbrado de que de golpe le salte ese vídeo, lo tenga que escuchar. Pero le podemos poner una música, podemos hablar, tal y cual. Pero tiene que funcionar de dos maneras, con música y sin música. Bien, el siguiente punto que aquí es muy importante es que lo podemos hacer con el smartphone. Estos vídeos productos no necesitamos tener una super cámara, ni tener una superproducción, ni nada. Simplemente con un móvil que todo el mundo tenemos. ¿Quién no tiene móvil aquí? ¿Hay alguien que no? ¿Verdad que no? Podemos grabar ese vídeo perfectamente con nuestro smartphone y editarlo con nuestro smartphone. Un vídeo muy sencillo que podemos hacer y podemos aportar muchísimo valor. Y por último, y creo que es muy importante tanto para dar a conocer el producto, subirlo a YouTube y trabajar bien el título, la descripción, ya que esto a fin y a cabo YouTube es Google y nos puede dar a conocer nuestros productos para que la gente nos lo compre. Siguiente vídeo. Aquí no hay vídeo de demostración, de ejemplo, básicamente porque este vídeo tiene que durar más de un minuto o dos minutos y es muy importante el audio. El vídeo sobre mí. Todos tenemos un sobre mí. ¿Quién tiene aquí una web? Todos, ¿no? ¿Tenéis vuestro sobre mí? ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos habéis rayado en escribir este sobre mí? ¡Mogollón! Bueno, vamos a ver un poquito. El texto está muy bien y es fantástico y pensamos mucho en qué decir, cómo decirlo y demás. Pero es pesado, cuesta de leer muchas veces. En muchas ocasiones nos cuesta mucho de leer este sobre mí. En cambio, con un vídeo, pues podemos explicar esto. Pero aparte es que podemos aplicar más. Podemos explicar muchas más cosas que no hace falta ponerla en texto. Simplemente con las imágenes podemos aportar esto. Sobre todo sensaciones y demás. Esto quiero explicaros el ejemplo de que tú en texto puedes decir que te gustan los animales, pero tú puedes grabarte en vídeo con unos animales. Y no hace falta que lo digas. La gente ya lo ve, que es un friendly animal. Ilustrar el estilo de vida, filosofía, pues esto va con la misma línea. Si nos gustan los animales o nos gusta el mar, pues grabar este vídeo en el mar. O lo que sea. Enseñar en estas imágenes cómo somos realmente. Si tenemos hijos, porque salgan nuestros hijos de fondo. O que se vea que somos unos padres de familia, unas madres de familia. Que vivimos, trabajamos y demás. Duración. De uno a mínimo un minuto. En menos de un minuto no somos capaces de explicar quiénes somos ni qué hacemos. Seamos realistas. Y como máximo cinco. Más de cinco minutos explicando quién soy. Te estoy comiendo la olla a saco. Te estoy intentando finalizar de alguna manera muy agresiva. Que tampoco es esto. O entre uno y cinco minutos yo pienso que es tiempo suficiente para explicar quiénes somos y lo que hacemos. Bien. Este vídeo, igual que cuando escribimos el copy de la web, es complicado. Nos comemos mucho la olla. Nos regalamos mucho qué ponemos, qué no ponemos. Dónde ponemos las comas y cómo lo explicamos y demás. En el vídeo, aquí tenemos que pensar lo mismo. Tenemos que pensar un buen guión. Un vídeo que quede muy dinámico, con un guión muy potente. Pensad mucho en este vídeo. Pensadlo mucho para que quede muy bien. Porque al fin y al cabo es un vídeo que puede ser un éxito a nuestra web. Y después, una cosa que pienso que es muy importante para esto es que si trabajamos en nuestra página personal o somos un equipo de cuatro personas o lo que sea, que sacamos nosotros las personas que salimos de esa web, los que trabajamos en esa web, hablando a cámara, explicando con nuestra voz real. No utilizar una voz en off, no es una película ni nada. Somos nosotros. Sobre mí, yo os hablo a vosotros directamente. ¿Ven? Bien, último vídeo. Último tipo de vídeo que vamos a hacer. Vídeo de ayuda o explicación. Esto puede tener mucha relación a un vídeo tutorial o un vídeo de formación. Pero veis que tiene un poco de diferencia en algún pequeño sentido. Un ejemplo. ¿Quién no conoce la tienda Two Seconds del Calón? ¿Cómo se plega? Caos. Ellos tienen en la web, nada más accedes a ver los productos, su foto del producto, su vídeo del producto, y tienen un vídeo explicándote cómo recogerla y cómo plegarla. Ahora viene aquí el momento más heavy. Tienes que coger de aquí. Bien. ¿Esto lo puedes explicar en fotos? Sí. Pero en vídeo lo aporta mucho más. Este vídeo está cortado, ¿eh? Para ver qué. Era un vídeo muy largo. Y pum, ya tenemos la tienda plegada. ¿Vale? Esto sería un vídeo de ayuda. Bien. ¿Qué tenemos que tener esto? Os digo que tenemos muchas posibilidades técnicas. Esto quiere decir que podemos invertir a alguien que nos lo haga o lo podemos hacer con nuestro smartphone. Podemos hacerle un plato que lo podemos hacer libre, lo podemos hacer en casa. La funcionalidad de este vídeo es ayudar a la gente que nos ha comprado el producto. Nos han comprado el producto y le queremos aportar más valor, le queremos ayudar cómo funciona este producto, el plugin, el servicio, lo que sea. Es un vídeo que regalamos a más a más. Bien. Ofrecer este vídeo una vez que te lo han comprado. Yo creo que aquí tenemos dos patas realmente con este tipo de vídeo. Una es el efecto wow. La gente nos compra la tienda de Sudutu Seconds. Tenemos nuestro correo. Y cuando llegan a su casa les llega un correo de, oye, esta tienda te voy a explicar cómo se plega. Y otra es utilizarlo de lo contrario. Este vídeo, ponenlo como tienen de calor, en su galería de productos, de fotografías de producto, conforme, oye, mira, qué divertido es plegar esto. ¿Vale? Que lo encuentren allí. De las dos maneras pienso que es súper atractivo para ello. Uno, tendremos más, crearemos una sensación muy bonita al comprador que dirá, wow, se han acordado de mí y mira qué regalo me han hecho. Me han enviado un vídeo explicándome cómo funciona esto y cómo me puede servir de ayuda. ¿Bien? Y por último, de esto que quiero decir, es que este vídeo tendría que ser muy cortito y al grano. ¿Vale? No es un tutorial. No queremos explicarle la vida en verso. ¿Que lo podemos hacer? Sí. Pero cortito, al grano, conciso, que le tenga el tema y fuera. Y aquí acaba. Un millón de gracias. ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias. ¿Toma un regalico? Muchas gracias, Francesco. A vosotros. A todos. Espero que traves un buen vídeo mientras estás aquí en Galicia. Tengo un vídeo. En mi canal youtuber puedes ver, Barba Frunqui. Bien, bien. Llevo una semana para venir a Pontevedra. Y he hecho un vídeo de una semana viniendo a Pontevedra. Estupendo. Entonces ahí nos está. Esperemos si has cumplido con tus toncillos. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias por venir. Y a los demás. Hemos terminado estas charlas rápidas. ¿Sí, no? Sí, café. Pues café. Es que estaba, digo yo, ¿por qué no se levanta? Alguien. Alguien. Sí, café. Sí, café.